Televisa presenta Y tantas batallas perdidas Pero hoy ganaré, encontré la salida Volveré a creer, a vivir sin mentiras Soñaré otra vez como aquellos días Cuando te encontré, cuando yo te amé Cuando tú también Me querías Me querías Me querías Me querías Me querías Pero hoy ganaré No, 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 no Tranquilo, tranquilo Es la misma pesadilla de siempre Ya, ya ¿Para qué me preguntas si sabes que sí? Déjame, 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 déjame Déjame, déjame Déjame ¿Tía? Tía Ya llegué Don Máximo ¿Y mi tía? La llamó una vecina Pero me da gusto verte Tú tan bonita como siempre, muchacha Ahorre ese suspiro, Posi Dígame qué hace en mi casa cuando no hay nadie Más bien dirás mi casa, ¿eh? No se te olvide que tu familia Y tú me debes muchas rentas atrasadas Ya le dije que se lo vamos a pagar todo Ya falta muy poco para que me reciba Y todo lo que gane se lo voy a dar Lo siento, mi reina Pero mi paciencia Se acabó Ahora voy a correr de alguna manera ¡Sí! ¡Suélteme! ¿Qué quieres, Efraín? ¿No deberías estar cuidando lo que hacen los peones En vez de estar aquí? Sí, patro Solo vine a decirle que en San Gabriel Hay problemas con unos pagos Los González no han pagado el forraje Bueno, ¿en qué esperas para ir a cobrarles? Consigue ese dinero, pero ya Porque yo no doy caridad Y si se niegan, me avisas Así voy a tomar otras medidas Sí, patro Permiso Pablo Pablo, préstame dinero Por favor, tú siempre tienes Ándale Yo tengo lana porque me arriesgo, mi chavo ¿Eh? Y estoy aquí nada más para que mi jefa esté tranquila Pero ya sabes que hay una manera más fácil Y rápido de conseguir la lana Éntale a mi business No quiero tu business, quiero dinero Piénsalo Don Florencio Don Florencio, présteme dinero No tengo para pagar la renta, por favor Uy, Miguel Si tú que eres soltero no tienes Imagínate yo que tengo cuatro hijos Por favor Mira, lo que tienes que hacer Es cuidar más tu dinero Pero si le estoy pagando la escuela a mi hermana Lo que sé es bueno Se lo ruego, me urge ¡Siguel! Ya deja de hablar y ponte a trabajar Si es que quieres conservar tu empleo ¡Órale! Patrón, necesito pedirle prestado dinero Yo no estoy para estarle prestando dinero a nadie Bueno, adelánteme Soy buen trabajador, hago buenos muebles Pues para eso estás Eso es lo que debes de hacer Para eso te pago, ¿no? ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué esperas? No te hagas tan difícil conmigo No te hagas tan difícil conmigo Mira ¡Suélteme! Si eres amable Me podría dar de las rentas que me debes ¡No! ¡Sí! ¡Por! ¡Sí! ¡Hijo asqueroso! Así me gusta ¡Brava! Me encantas A mí te me encantas Me encantas ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Me cortaste ¡Me cortaste! A ver si así entiende Que nunca le voy a hacer caso ¡Hijo asqueroso! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Tía! ¡Tía! ¿Qué pasa, Ana Paula? ¿Por qué corres como loca? El viejo ese Don Máximo es un infeliz Quería aprovecharse de mí No, no No, no, hija ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad Es la verdad Y al defenderme Le hice una cortada Me dijo que me iba a matar ¡Está loco! ¡Está loco, tía! Ya, Ana, ya, cálmate Oye Pero ¿Dices que lo cortaste? Sí, 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 sí Ay, mi barbaridad Fue grave No sé, tía Yo yo vi sangre No lo vi sangrando No sé ¡Paula! Vamos a verlo ¿Eh? No voy a hacer algo grave No, 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 no Si lo lastimaste Es mejor que lo jures No, no Yo no quiero volver a verlo en mi vida No, tía No, no, no Por favor, por favor, vamos Hay que arreglar las cosas, ¿eh? No, no, no No vayas a meternos en problemas serios ¡Vamos! No, tía No, no quiero, no quiero No les dije que hablaran con el veterinario Yo lo llamé, patrón Pero andaba en el rancho San Javier ¿Y a mí eso qué me importa? Necesito el certificado de acto libre de brucellosis O no se va a poder trasladar el ganado Voy a ver qué podemos hacer ¿Cómo, cómo que vas a ver qué pueden hacer? ¡A mí no me importa lo que tengan que hacer! Quiero el certificado mañana mismo en el destino Si quieren seguir teniendo casa donde vivir Sí, patrón Pero bueno Vérate Yo también, hombre Mediócres Aquí está tu café ¿Y qué? ¿Pudiste dormir otro rato cuando me fui? ¿O se te fue el sueño con la pesadilla? No importa, ya no me dormí Y mejor porque parece que en esta hacienda solamente yo trabajo ¡Hago el trabajo de todos! Veo que estás de muy mal humor Mejor me voy a ir al pueblo Te vas allá Voy a tomar otros aires porque estos están muy contaminados Mucho cuidado con quien te juntas No te tardes mucho Sabes que no me gusta estar solo Hola, Miguel Hola, Dani ¿Qué tienes? ¿Te ves triste? Ah, ya sabes Lo mismo de todos los meses No tengo con qué pagar la renta Ya conoces a Máximo, ¿no? Sí, sí, ya sé Siempre los está amenazando con ponerlos de patitas en la calle Oye, pues Toma Es lo único que tengo, 100 pesos, pero... No, no puedo aceptar tu dinero ¿Estás loca? No, no, no Ay, oye, por favor Nosotros siempre nos ayudamos Mira, si no te lo doy a ti Se lo voy a tener que llevar a Ana Paula Que es mi mejor amiga Así que acéptalo Ay, hijo Gracias, Dani Bueno, pues me tengo que ir Yo sé que te falta mucho dinero Pero, pues, de poquito en poquito se llena el jarrito, ¿no? Oye Gracias Adiós Adiós ¿Cómo que hay mucho tráfico, Fidencio? Apúrate que ya me quiero largar de aquí Apúrate Ay, mi plancha Don Máximo Mire Mira lo que me hizo su sobrina Mire Ay, sí, sí, ya sé Me la encontré allá afuera y me contó No sabe qué pena me da Pero traje a Ana Paula conmigo Para aclarar lo que pasó Estoy segura que todo esto fue un malentendido, ¿eh? No No, no, ningún malentendido No, tía, sí Esta muchacha se puso como loca Y mire, mire, mire lo que me hizo ¿Qué haces? Ay, perdón, Don Máximo Pero no se preocupe Ahora mismo lo va a curar a Ana Paula No, no Ya ven que ella casi se recibe de enfermera No, tía, yo no quiero Yo no quiero tocar a este tipo en mi vida No, por favor No, tía Entiende que ese tipo se me fue encima ¿Qué pasa? Miguel ¿Qué pasa? Están hablando de lo del pago de la renta, ¿verdad? Miguel, no No le estoy diciendo a mi tía que ese tipo me atacó Y yo me defendí, lo corté No ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Miguel, déjalo! ¿Qué pasó? No Está herido Tu hermana le hizo una cortada enorme, hijo Por favor No necesitamos más problemas, por favor Ya llegamos, patrón Rápido Echen a la calle todo lo que hay en esta casa Quiero mi vivienda limpia lo antes posible Porque estos no vuelven a poner las patas aquí ¡Órale! Don Máximo Don Máximo, no sea así, por favor, escúcheme ¿Por qué mando traer esos cargadores? No puede hacernos eso El trato que teníamos ya no es válido Por favor Por favor, tenga solo un poquito más de paciencia Ana, Pablo es algo necia, pero va a terminar por entrar en razón No, yo creo que usted ya no la puede controlar No, sí, sí puedo No, además bastante han vivido a mis costillas, Rosaura Así que, si su sobrina no me busca hoy mismo para pedirme perdón Me van a conocer, pero como enemigo ¿Cómo está, patrona? ¿O qué? Aquí, afuera de la hacienda Si te puedo decir, Cintia Déjate de estupideces Cuando estemos solos Me pidas que te dé un beso Te voy a repetir esas mismas palabras ¿Eh? Quédate quieto que nos van a ver Ven, ¿eh? ¿Lo siento? ¡Gracias! 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 La hacienda cada día está más grande, ¿verdad? Así es. No te quepa la menor duda de que le voy a seguir haciendo crecer. Vamos. ¡Bondinados! 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 ¡Epa! ¡Y jugando a voladitos, ¿no? ¡Cárganme el camión, hombre! ¡A cargarlo! ¡Los agarro puenteazos, chicos de la fregada! Aquí a la derecha. ¡Pablo! ¿Qué quieres? Yo también necesito dinero. Ahorita nos acaban de correr de la casa. No sé ni dónde vamos a dormir, por favor. Préstame dinero, lo que tengas. ¡Ya te lo... Yo tengo lana porque me arriesgo. Mira. ¿Sabes una manera más fácil de conseguir la lana? ¿Qué la tienes? Ahí está el trabajito. ¿Le entras o no? ¿Le entras o no? ¿Vas a entrar al pasillo que te vas a hacer tonto, ¿ok? ¿Qué? ¡Órale! ¡Cáete con la lana! ¡Cáete con la lana! ¡Órale! ¡Que te caigas con la lana, te digo! ¡Cáete con la lana! ¡No! ¡Ojalá Miguel consiga un lugar para que pasemos la noche y para guardar nuestros muebles. ¡Ana Paula! ¡Mira lo que pasó por tratar tan mal a don Máximo! ¡Ahora no tenemos ni dónde dormir! Tía, ¿cómo puedes defender a ese tipo después de lo que me hizo? ¡Pero cómo no! Mi amor, lo que pasa es que tú eres muy bonita. Por eso los hombres siempre te buscan. Yo ya me había dado cuenta de que le gustas a don Máximo, pero de allí a que quisiera obligarte a algo... No, yo creo que todo fue un malentendido. No, 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 tía, no lo fue. Y yo voy a ir a denunciar a ese tipo. No, no, pero ¿cómo crees, hija? No. Todavía se pueden arreglar las cosas con él. Pero, tía, ¿cómo puedes decir eso? No pienses mal. Lo que pasa es que don Máximo tiene dinero y no nos conviene tenerlo como enemigo, hija. Hija, por favor, bello. Ana, Anita, acabo de encontrar a doña Lupe y me dijo que se llevaron a Miguel a la delegación. ¿Pero cómo? ¿Por qué? No sé, no sé, pero me dijo que hirió cuando lo subieron a la patrulla y que iba sangre y sangre. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Señor, me dijeron que trajeron aquí a mi hermano y que está herido. Por favor, ¿puede decirme dónde está y qué le pasó? Se llama Miguel. Miguel Carmona Flores. Por favor, búsquelo. Dígame qué pasó. Efectivamente, lo trajeron aquí por robo a mano armada. ¿Qué? Y trae una herida de bala. No, ¿qué? No, 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 no puede ser. No puede ser. Debe ser una confusión. Mi hermano, mi hermano no es ningún delincuente. Él no, no, no es ningún delincuente. Tranquila. Yo te voy a ayudar. ¿Qué hubo, Paloma? No sé ni para qué fui al pueblo. Bueno, es igual de aburrido que aquí. Nunca hay nada nuevo. Eso mismo digo yo. Mejor hubiéramos aprovechado el tiempo aquí juntos. Pues para luego es tarde. Soy abogado. Me pongo sus órdenes. Gracias, pero no tengo dinero para pagarle. No puede ayudarnos. A menos que usted sea de esos abogados que no cobran. ¿Cómo se llaman? Abogados de oficio. Son los que pone el Estado para defender a cualquier ciudadano. ¿Y ustedes de esos? Sí. Claro que sí. Por eso me estoy ofreciendo apoyarlas. Ay, muchas gracias, señor. Bruno. Licenciado Bruno Rey. Ay, gracias. ¿Ustedes son? Yo soy Rosaura Flores Nava. Y ella es mi sobrina Ana Paula. ¿Usted cree que...? No, no. Miguel. Miguel, ¿qué te pasó? A ver, déjame verte. Déjame atenderte. No es necesario, señorita. Ya lo atendió el médico de la delegación. ¿Con quién tengo que dirigirme para levantar? Ah, aquí estás. Para denunciar a esta chamaca por intento de asesinato. No, no. ¡Gal, no! Ya. Déjame ya. ¿Qué? No nos vamos a ver nada más cuando tú quieres. Ya, ya. ¿Qué no entiendes que si estoy contigo es solamente por diversión? Vivian Estos, me voy a olvidar de todo. Y te voy a poner en tu lugar, chula. No sabe que nunca se te olvide que yo soy la hermana del patrón y tú solamente eres un empleo. ¡Señorita Cintia! ¡Señorita Cintia, qué bueno que la encuentro! Tú me estás buscando. Ahí ya voy, Consuelo. Sí, señorita. Con permiso. ¿Y tú? Pues, vale, que siempre te acuerdes que no somos iguales. No somos iguales, chula. Pero bien que te gustó. Ya sé que estuvo mal, pero yo no sabía que el otro iba a sacar un arma de haber sabido nunca hubiera entrado. Es la primera vez que hago algo así y es la última, se lo juro. Sí, pero eres cómplice del otro y tienes que pagar por eso. ¡Le juro que no lo vuelvo a hacer! Pues, para empezar, debes hacer tu declaración y decir quién es tu cómplice. O sea, que los hermanitos Carmona resultaron ser unas fichitas, ¿eh? Permítame. ¿Usted cree que puede ayudar a mi sobrino también? Claro, claro que sí. Pero primero tengo que arreglar el asunto de Paula con el señor Máximo. Yo le aseguro que solo me defendí. Yo no lo hubiera cortado si él no hubiera intentado atacarme. Te creo. Señor, por favor. Sí. Buenas tardes. Soy el abogado de la señorita Paula Carmona. Y creo que vale la pena tratar de arreglar este asunto antes de entrar en declaraciones y demás. Dígame cuánto le debe la familia Carmona. Bueno, son casi 7 mil pesos. Pero no se trata solo del dinero. Esa muchacha me quiso matar. Y tiene que pagar por eso. Bueno, si nos apegamos a derecho, usted intentó abusar de una mujer. Y supongo que sabe la pena por ese concepto. Son de 5 a 10 años de presión. Licenciado, usted tiene razón al decir que las cosas siempre se pueden arreglar. ¿Eso quiere decir que...? Que si me paga lo de las rentas atrasadas, pues yo no voy a demandar a Ana Paula Carmona. Dígame, no sé por qué, pero no puedo creer que un extraño quiera ayudarnos de la nada. No seas tan desconfiada. Ese abogado llegó como caído del cielo. Es un ángel. Dígame. Seguro va a querer algo a Capio. Ay, hija. Ana. Ana, perdóname. Perdóname, yo no quería meterte en problemas. Pero lo hiciste. Yo solo quería ayudar. Ayuda. Así no se ayuda. No, no, no. No, no, no. Cuidado, cuidado, por favor, Miguel. Cuidate mucho. Ya todo está arreglado con el señor Max. ¿En serio? ¿Eso quiere decir que...? Que es usted un buenazo, licenciado. Gracias. ¿Y cómo fue que se arregló? Pues hablé con él y ya no va a presentar cargos en tu contra. Además, les va a dar un plazo para saldar lo que se debe. Muchas gracias. No sé cómo pagarle su ayuda. No fue nada. Ahora debo dedicarme a resolver el problema de tu hermano. Con permiso. Ay, gracias. Gracias. ¿Cómo así es, su sobrino? Mejor. Gracias por preguntar. Ay, y también muchas gracias por todas las cosas que ha hecho por nosotros. ¿Cuánto le vamos a deber, licenciado? Yo no les voy a cobrar mis honorarias. Y por el dinero que deben, por favor, no se preocupen. Yo lo puedo conseguir. ¿Tanto así? ¿Y a santo de qué? Yo quiero hacer otro tipo de negociación con ustedes. Ay, estoy feliz porque nos fue muy bien en el examen. Sí. Bueno, a ti como siempre mejor que a mí. Ay, ayer con tanto problema yo estaba muy mal. Pero ya me siento más tranquila. Fue una suerte que Bruno se apareciera para ayudarte. Sí. Pero no sé por qué ese licenciado al principio no me daba buena espina. Se ve que es buena persona. Eso de que lograra sacar un nuevo plazo para pagar las rentas atrasadas y que devolvieran nuestras cosas a la casa fue buenísimo. No, y además logró que Luis no pasara la noche en la cárcel y que ahora se está recuperando del balazo en un hospital. Todo esto es demasiado bueno para ser gratis. ¿Cómo están, mi Romeo y mi Julieta? ¿Cómo están? Licenciado, no esperaba verlo aquí. ¿Le pasó algo a mi hermano? Ay, no, no te apures. Miguel está bien. ¿Entonces? Bueno, ahí los dejo para que hablen a solas. Muchas gracias. Paula, tengo una propuesta que estoy segura no podrás rechazar. Esa solución a gran parte de tus problemas. Eh, la verdad no, no entiendo. ¿Qué te parecería ser un largo viaje lejos de aquí? ¿Qué? Tranquila, no te asustes. Escucha mi propuesta completa. Te aseguro que te puede cambiar la vida. Te irías conmigo. Ay, claro, claro. Ya sabía yo que es usted igual que todos los demás. No puede una confiar en nadie. Cálmate, Paula, cálmate. No seas tan impulsiva. Ya sabía que con algo así me iba a salir, pero de una vez le digo que ni muerta. Pero por Dios. No va a disponer de mí como quiso ser el desgraciado de don Máximo. Usted también quiso engañarme. No, 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 nada que ver. Mira, escúchame. Yo hablé con tu tía. Estuvo totalmente de acuerdo. ¿Mi tía lo aceptó? Sí. No, no, no puede ser. Tengo que hablar con ella. Paula. ¿Dónde estás, tía? ¿Dónde estás, tía? ¿Y Ana Paula? Hablo con ella. Sí, pero lo tomó muy mal. Es más, no me dejó ni siquiera terminar de contarle. Dani, viniste a verme. ¿Cómo no iba a venir, tonto? Nos preocupaste un montón a todos. No era mi intención. Yo solo quería conseguir dinero para buscar dónde vivir. Pues sí, pues sí, pero ¿robando? Ya ni me digas. La regué, pero tú sabes que no soy un ladrón. Cuando salga de aquí voy a trabajar más que nunca. No creas que se me olvidó que te debo 100 pesos. Ay. ¿Y la tía Rosa ahora no vino para acá? No, ¿qué te pasa? Miguel, vas a tener que salirte del hospital. Porque lo está pagando ese licenciado que nos ayudó y resultó igual que don Máximo. ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Es infeliz? No, 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 no. Pero hoy me salió con que me tengo que ir de viaje con él y dijo que la tía Rosa ahora está de acuerdo. Ella no haría eso, no lo puedo creer. Anoche mi tía le dijo a ese licenciado que solo vive para cuidarnos a nosotros. En especial a mí que soy mujer y mira con lo que sale. Pero yo te juro que no me voy a ir con ese tipo. No, claro que no, claro que no. No, claro que no, pero sabes que no, pero despacio porque te vas a marear. ¿Qué haces, hijo? ¿Qué haces? Usted no se va a llevar a mi hermana y tía tú no puedes permitirlo. ¿Pero cómo no le voy a permitir? Si este hombre es tan bueno, te sacó a ti de la cárcel y a toda la familia de quedarnos en la calle. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con este hombre, tía? ¿No te das cuenta? Él no es bueno, lo que hizo fue porque tenía otras intenciones. Paula, mi única intención es que trabajes como enfermera con un magnífico sueldo y conmigo para cuidarte. ¿Cómo dijo? ¿Trabajo? Así es. Paula, por favor, creo que al menos merezco que escuches mi propuesta. No lo escuches, Ana. Te lleva de viaje y cuando estés lejos, ¿qué? ¿Quién te va a cuidar? No seas desconfiado, Miguel. Bruno te sacó de la cárcel. Arregló los problemas con el casero. Él ha demostrado ser un buen hombre. Por favor, por favor, no se peleen. Paula, por favor, dame un minuto para que hablemos, ¿eh? Y si después de eso no estás de acuerdo, te juro que estarás en completa libertad de hacer lo que deseas. Por favor. Mira, Ana Paula, antes que nada quiero aclarar algo contigo para que veas que mis intenciones son buenas. Te mentí. Es que no soy un abogado de oficio. ¿Por qué me engañó? Fue la única manera que se me ocurrió para ayudarte. ¿Entonces le debo sus honorarios? No. Si te ayudé fue porque quise. Y porque creo que eres la persona indicada para trabajar con mi jefe. ¿Con su jefe? O sea que el trabajo no es para usted. No. Trabajarías como enfermera de mi jefe. Pero créeme que es algo formal y una gran oportunidad. Pero a mí todavía me falta una semana para que me den mi título. No te preocupes. No te lo va a pedir. Y por lo que entiendo, ya has hecho prácticas en el hospital durante algún tiempo. Pues sí, pero yo no sé si... Estoy seguro que vas a poder con eso. Bueno, pero primero tiene que contarme bien sobre el paciente. Por otro lado, también tengo que pensar en mi familia. No es fácil dejarlo en estos momentos. Por ellos es que debes aprovechar esta oportunidad. Lo malo es que no hay tiempo. Si no aceptas, hoy mismo tendré que contratar a alguien más. Es una gran oportunidad para ella. Pero jamás ha estado lejos de nosotros, tía. Oye, pero debe ser muy bonito viajar a otras partes, ¿no? Ver otras cosas. Y además ganando dinero. Dani, no me ayudes. Mi hermana es tu amiga. Deberías de apoyarme. Hijo. Tú sabes que yo ya estoy vieja y enferma. No quiero morirme sin ver que tanto tú como Ana Paula se haya labrado un porvenir. Ustedes dos son lo único que me importa. ¿Cómo te fue? ¿Aceptaste? No. Le dije al licenciado que le avisaba al rato. Porque no sé. Estoy llena de dudas. Va a estar difícil que se te presente otra oportunidad como esta. La verdad es que la paga es muy buena. No gastarías en renta ni en comida. Tía, aquí de todos modos tú y yo tenemos que pagar casa y comida. No te vayas. Yo digo que nada pierdes con ir a ver de qué se trata, ¿no? El contrato es de un año. ¿Y a dónde tendrías que ir a vivir? A una hacienda que se llama Del Fuerte. Ahí viviría. Tuve que ir hasta el rancho San Javier por el veterinario, pero ahí está el certificado para las reces. Vaya, tú sí sabes hacer bien las cosas, Efraín. A los otros ineptos no los quiere volver a ver. No, no, patrón. Como usted diga, ahorita mismo les digo que se vayan de la hacienda. No, ni en mi hacienda, ni en San Gabriel, ¿me oíste? Ahora mismo le doy a ese pancho que ya no rente las casitas que les estaba dando. Y es mejor que nadie más lo reciba. Sí, patrón. Lo que ando viendo es lo del cobro del forraje. Por paseo con los González. Permíteme explicarle. Tráemelos aquí, pero ya. ¿Cómo no lo truco? Menados hijos de la fe. Yo hablé con Bruno. Me dijo que todo iba a estar muy claro en el contrato y que lo verías antes de firmarlo. No, 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 no. Tienes que pensarlo bien. Miguel, no tengo nada más que pensar. Ya tomé mi decisión y no voy a cambiarla. ¿Y qué vas a hacer? Voy a aceptar el trabajo en la hacienda. Ay, hija. Así que porque estoy en silla de ruedas, ustedes creen que van a verme la cara de imbécil. ¿No? No, patrón. Lo que pasa es que no le hemos pagado porque no hemos tenido dinero. Ah, no me digas. ¿Y cómo piensas pagarme, entonces? Pues, no sé. Dinero en serio no tenemos. Así que, pues, usted díganos. Yo digo. Pues, mira, si no me quieren pagar, pues, es muy fácil. Por lo menos me des... ¿Qué? ¡Suéltame de... ¡Suéltame la frágica! ¿Dónde vas? ¿Eh? ¡Suéltame! ¡Vas a pagarme a todo animal! ¡No! ¡No! ¡Vas a pagarme a nadie me debes! ¡Mira que la estás siguiendo como un cerdo! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No me metas o soy capaz de olvidarme de quién eres, nana! Gracias. Gracias a Dios saliste del hospital antes de que yo me vaya de viaje. Qué alivio estar de nuevo en casa. Y sabe que no me convence mucho la idea de que se lleve el ejes a mi hermana, pero gracias por sacarme de la cárcel. Y haberte llevado esa ropa nueva y tan fina, hijo. Ten mucho cuidado con lo que haces a partir de ahora, porque aunque saliste bajo caución, el proceso va a seguir su curso. Sí, sí, no se preocupe. Yo le dije, yo no soy ratero. Pero siéntese, licenciado, háganos el honor. No, no, sí, ándale, ándale. Sí, sí, háganos el honor, por favor. Le voy a traer algo de bebé, ¿eh? De acuerdo. Bueno, ahora que está toda la familia aquí, quiero que veamos juntos el contrato de trabajo de Paula. ¿Te parece? Estar en mi cuarto es muy arriesgado. Además, me gustaría estar en tu cama. En verdad eres atrevido. Por eso te gusto, ¿no? Ven, vamos. ¡Vete, ve, 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 ve. ¡Vete, ve, 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 ve. Apúrate. ¡Vete! ¡Rogelio! ¡Ya voy, Rogelio! ¿Qué pasa? ¿Por qué no me haces, pues, hombre? ¿Eh? ¿Qué haces? Nada, no. No quería que me molestaran. ¿Por qué? Me recosté porque me duele la cabeza. Lo que necesitas es ocuparte en algo. Quiero que me ayudes a acomodar papeles en el despacho. Acompáñame. Bueno, ¿quién no te puede ayudar, María? Quiero que lo hagas tú. Vamos. Ay, me duele tanto que nos vayamos a separar. No empieces o me vas a hacer llorar. Además, ya te dije que les voy a escribir. Sí, tienes razón. Además, ¿sabes qué? Es una súper oportunidad. Pero igual te vamos a extrañar en la graduación. Ay, por favor. Te encargo muchísimo, mis palomas. Ya ves que a mi tía no le gusta. Ay, sí, claro. No te preocupes. Bueno, pues... Ay, pues mucha, 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 mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, ya me voy. Vamos. Adiós. 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 ¿Cuándo vas a tener una nueva enfermera? ¿Tanto te pese a ayudarme? Tú sabes que no lo digo por eso. Necesitas a alguien que esté preparada, que sepa atenderte y cuidarte como tú te mereces. Si hubieras querido, hubieras estudiado enfermería. Yo soy tu hermana. No uno más de tus empleados. Ya. No se peleen, por favor. Ustedes se tienen que llevar bien. Solo se tienen el uno al otro. Sí. Sí, sí, así es, así es. Y seguiremos juntos por siempre. Por siempre, Cintia. Así que más vale que llevemos la fiesta en paz. ¿Qué me quieres decir? ¿Que estoy destinada a que los años pasen y que yo me vuelva vieja en esta hacienda? Me dolió mucho que desconfiaras de mí, Ana Paula. Cuando yo lo único que he hecho desde hace años es ver por el bienestar y el de tu hermano. Ay, lo sé, tía. De verdad, perdóname. Por favor, perdóname. Te perdono porque te quiero. Porque para mí no eres una sobrina. Eres una hija. Y tú más que una tía, eres una segunda madre para mí. Aunque no me quieras creer, Rogelio, yo voy a encontrar un hombre con quien casarme y formar mi familia. Lo dudo. Perdón, lo dudo, pero es que en toda la región no hay nadie que valga la pena para que se convierta en mi cuñado. Entonces déjame ir a otro lugar. Déjame conocer gente distinta de mi edad, de nuestra posición, por favor. De ninguna manera. Tú no te alejas más allá de San Gabriel y ya lo sabes. Un día de estos me voy a escapar y no me vas a volver a ver jamás. Sí, te atreves. Por ti. Y te regreso a rastras, condenada. ¡Cinthia! ¡Cinthia! Rogelio, no seas tan duro con tu hermana. No empieces. Piensa que Cintia ya no es una chamaca. Tiene ilusión de casarse, de tener hijos. Para ella es difícil vivir en un lugar así, tan lejos de todo. Pues más le vale que se acostumbre. Porque en esta hacienda no se tenemos ni ella ni yo. Ni siquiera con los pies por delante, porque aquí mismo nos va a enterrar. Se la encargo mucho. Mi hermana es lo más importante en la vida que tengo. Miguel, no tienes por qué preocuparte. Tranquilo. ¿Vamos? Te voy a extrañar mucho. Yo más. Te quiero, hermano. Te quiero. Te quiero. ¿Por qué nos detenemos aquí? Con la lluvia que nos encontramos en el camino se nos hizo de noche. Y la parte de carretera que falta es muy peligrosa transitarla sin luz. vamos a pasar la noche aquí. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. ¿Una habitación? Eh... No. Dos habitaciones, por favor. Lo malo es que solo tengo disponible una habitación. No se preocupe. La habitación es para la señorita. Perfecto. Lo registro, por favor. No te preocupes. Yo duermo en el carro. Oh, sí, el señor. Me da permiso. Duermo. ¿En el sillón? Sé que poco a poco me voy a ganar la confianza. Sí. La verdad es que con cada cosa que hace compruebo que sí puedo confiar en usted. Espero que muy pronto, además de llamarme por mi nombre, me consideres tu amigo. ¿Amigos? Amigos. ¿Y falta mucho tiempo para llegar a la hacienda? Ya no tanto. Estamos a unas horas. Como me hubiera encantado traer a mi Romeo y Julieta. ¿Estás hablando del libro o de la película? No, de mis mascotas. Dos palomas. Embra y macho, me supongo. Así es. Fíjate, no... No pensé que fueras tan romántica. Siempre me ha gustado esa historia. Y es tan triste ver que el amor verdadero entre dos personas no se realice por culpa de algún otro. Esperemos que ese no sea tu caso. Y el mío. Que podamos ser muy felices con la persona de la que nos enamoremos. Ojalá que sí. Bueno, por mí podemos regresar al camino cuando tú quieras. Sí, pero antes quisiera pedirte algo. Paula, tú eres una mujer muy guapa. Pero prefiero que cuando llegues a la hacienda estés arreglada de otra manera. ¿Y de qué otra manera? Para dar una imagen más profesional. Ah. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ahorita me pongo el uniforme. ¿Falta mucho para llegar a la hacienda del fuerte? No comas ansias. No, es solo curiosidad. ¿Esta es la única manera de llegar? Así es. Por fortuna el día está soleado. Porque cuando llueve el camino se pone imposible. Es que hace mucho que dejamos la carretera. El último tramo hacia la hacienda es puro camino de terracería. Pues sí que está lejos y llegar no es nada fácil. Ven. Quiero que veas, ven. Quiero que veas. Despacio. Sube. Esas son las tierras de la hacienda del fuerte. Desde aquí se ve que es un lugar hermoso. ¿Qué paisaje tan impresionante? ¿Qué paisaje tan impresionante? ¿Y si necesitan llamar, no hay teléfono? Hay que ir a la caseta de San Gabriel. Después de lo que te mostré. Paula, vamos. ¿Y sirven los celulares? ¿Hay internet? No. Los cerros que rodean la hacienda impiden que llegue la señal. Se tendría que poner una antena satelital. Pero el dueño de la hacienda se nieve. ¿Por qué? Está convencido que los trabajadores no estarían concentrados en sus labores. Puede estar hablando o mandando mensajes. Debe estar acostumbrado a estar aislado. Así es. Su vida transcurre en su hacienda nada más. ¿Y cómo se llama el dueño? Se llama Rogelio. Rogelio Montero. No seas migoso, Margaro. Tiene que portarse como todo un hombre. En una hacienda hay animales y hay que tratarlos bien. Órale. Pero tengo miedo. Mucho miedo. No pasa nada, hombre. No pasa nada. Mira, tú no fregada. Haz lo que te digo. Te agarró puertazos. ¡Déjalo! ¿Eh? ¿Cómo vas? ¡Déjalo! ¿Cómo puede hacerle eso? ¡Es un niño! ¿Y tú quién demonios eres? Me llaman a Paula Carmo. Y no voy a permitir que asuste a ese niño. Tú no sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Soy Rogelio Montero, el dueño de esta hacienda. Bendigo al porvenir Y no doy vuelta atrás Hoy quiero ser feliz Hoy huele a libertad Me abrazan los años Me gusta vivir Con lo necesario Desde el día en que te perdí Pero hoy ganaré